Bueno, a partir de este momento, mis estimados, vamos a hablar de un tema que es bastante, hasta cierto punto, hay mucho mito también, es un tema sobre el cual se habla mucho, en muchos ambientes hasta no científicos, no académicos, todo el mundo habla de neuronas espejo, hay una gran cantidad de ideas populares actualmente sobre neuronas espejo, y la mayoría de esos conocimientos son bastante desacertados, entonces vamos a hablar un poquito sobre qué son, qué no son, y por qué son importantes las neuronas espejo. Entonces, por un lado, en inglés el concepto es como mirroring, la habilidad que facilitan las neuronas espejo es esto, mirroring es como reflejamiento, reflexión, pero cuando yo digo reflexión en español me suena como a reflexionar, y no es eso, sino que es como reflejar, entonces yo creo que otra metáfora que no es visual, que no es óptica, sino acústica, es la de resonadores, ¿sí? Entonces los sistemas de neuronas espejo se forman como resonadores sociales, ¿sí? Y esos resonadores sociales lo que permiten es acoplar las conductas en ambientes sociales, ¿sí? Que las conductas se sincronicen en ambientes sociales. Si ustedes miran a este par de pareja, incluso los movimientos oculares de la cara están sincronizados a nivel de milisegundos, ¿sí? Y esa sintonización, ese acople solamente es posible cuando hay unos sistemas en las cortezas motoras que están actuando de forma sincrónica, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien, eso más o menos funcionaría como esto que les voy a mostrar rápidamente, que son estos metrónomos, estos péndulos, ¿sí? Entonces son resonadores, dadas las ondas acústicas que se van transmitiendo a través de esta base, de este espacio, cuando nosotros ponemos esto, todos están desincronizados, ¿sí? La resonancia es una propiedad de muchos sistemas físicos, ¿sí? En los cuales ocurre un fenómeno que llamamos entrainment o arrastre. Y es decir que una onda, un sistema oscilatorio, arrastra otro sistema oscilatorio. Recuerden que básicamente las neuronas son sistemas oscilatorios. Ellas van, los potenciales excitadores posinápticos y inhibidores excitadores van generando ondas, las cuales otro sistema que sea ondulatorio y oscilatorio puede arrastrar para sincronizarlo. Nuestra conducta también funciona, la conducta motora, las pequeñas microconductas faciales, el lenguaje, el canto, la marcha, el baile, la interacción social, todo funciona en turnos, en épocas, en oscilaciones, y esto hace que los cerebros se esculpan para que se sincronicen entre ellos como ondas, como estos metrónomos. Sí, y esto no es magia, es simplemente un comportamiento físico que se extiende a unos sistemas biológicos, ¿sí? Y gracias a eso puedo condenar estas cosas, ¿cierto? Hasta ahora más, ya en la noche. O esto, ¿no? Sí, 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 usted sale en conjunto con sus gatos, de dos y cuatro patas. Está genial. Esta me encanta, este GIF. Miren los ojos. Están acoplados. Eso es sincronía. Sus cerebros, el cerebro, la corteza premotora de este perro, la corteza premotora de esta niña, están oscilando de forma sincrónica. Genial, ¿no? Y esto, bueno, incluso para engañar los deportes. ¿De dónde viene todo este cuento? Todo este cuento de las neuronas en espejo o del sistema. Neuronas en espejo es un concepto erróneo, ¿no? El mismo Giacomo Rizzolatti insiste en que le deberíamos llamar el sistema de neuronas en espejo. Porque es que no son una neurona. No hay una neurona en espejo. No existe la neurona en espejo, ¿sí? Lo que tenemos son grupos de neuronas motoras. Todas son neuronas motoras. Todas son neuronas de la corteza premotora, motora principalmente premotora y motora suplementaria. ¿Sí? O que participan en los sensuomotores. Son neuronas sensuomotoras. ¿Sí? Y ese tipo de neuronas se activan, tienen un patrón fisiológico, ¿sí? Una actividad, unos potenciales posinápticos, cuando se ejecuta una actividad de programación motora. Entonces, por ejemplo, el miquito cuando va a agarrar esta bolita, ¿sí? Esta uva, por ejemplo, o esa almendra. Tiene que activar unas neuronas para programar que el brazo se mueva adecuadamente. Si no lo programa, pues nunca va a ser capaz de poder mover el brazo adecuadamente, ¿no? ¿Cómo los niños, cómo los miquitos, cómo los perritos aprenden a moverse para poder programar acciones finas, ¿no? Pues a través del juego, a través del entrenamiento social, a través de ver a otros animales o a otros sujetos haciendo las acciones, ¿no? Aquí sintonizamos un conjunto de actividades motoras para manipular objetos. Y lo importante de esto, y fue lo que, lo revolucionario de lo que, por accidente, esto es una sedendipia, esto es un hallazgo accidental. Lo que ellos se dio en cuenta es que cuando no medían y una persona extraña veía que se estaba manipulando, si el miquito veía que se estaba manipulando el objeto por una persona extraña, algunas de esas neuronas, no todas, algunas de ellas en una tasa menor, tenían una actividad similar a la que habían visto cuando se estaba manipulando el objeto. Entonces, son diferentes conjuntos de neuronas que se han moldeado para activarse cuando se hace una acción o cuando se percibe que alguien hace una acción similar. ¿Y por qué? Eso permite, de cierta forma, al sistema nervioso anticiparse a los movimientos ajenos y sintonizarse a la conducta ajena. ¿Sí? Es una forma de, yo le llamo el wifi mental, ¿no? De estar conectado sin cables. Básicamente son neuronas de la corteza premotora y motora suplementaria, ¿sí? Y esto solamente sirve para conductas que sean propias de la especie, que sean conductas que se han aprendido con anterioridad. O sea, estos sistemas no se activan ante conductas estereotipadas, reflejas, ¿sí? O que no se hayan aprendido. Bueno. Vemos que permite sincronizar expresiones faciales, expresiones manuales, y en últimas nos permite sincronizar nuestro comportamiento. Esto, bueno, esto es como para la sincronización de la risa. Por ejemplo, el cíngulo anterior, la corteza cingulada anterior, esto preguneal y medial, son, también tienen neuronas que funcionan en espejo. Entonces, aquí no es que hayan un tipo de neuronas llamadas en espejo. No, tenemos grupos de neuronas que adquieren un funcionamiento especular. Y ese funcionamiento especular se adquiere a partir de la interacción social. O sea, las neuronas de espejo no son un antecedente de la relación social, son una consecuencia de interactuar socialmente. Es como la cultura moldea el cerebro, mejor dicho. Están mediadas en aprender a reír, en aprender a desarrollar las emociones, en formar y en adquirir lo que hemos visto, la expresividad emocional. Perdón, ahí me surgió una duda. Las neuronas espejo se activan. El sistema de neuronas espejo, sí. ¿Se activa solamente en persona o se activa...? Ah, no. Ya me resolví la duda. Qué pena. Si el perro no me habría hecho costesar. Claro. Ya. Y algo interesante es que los humanos podemos, con otras señales que no sean motoras, activar los sistemas de neuronas espejo como una abstracción de la conducta especular o de la conducta social, mejor. Es que estaba pensando, y era en el estudio de la doctora Kuhl. No sé si lo has visto. No, no sé, no me suena. La doctora Kuhl ya hace bastante, ya hace por lo menos unos, yo calculo unos ocho años, o sea, un estudio en el que demostró que los niños no aprendían igualmente los bebés, bebés, ¿no? Era toda la parte de fonología y fonética del bebé de entre siete y ocho meses. Entonces, no aprendían de la misma manera cuando se les presentaba el estímulo verbal a través de una pantalla. Video, sí. Cuando tenía el contacto con la persona. Claro, claro. Por eso me sirvió la idea. Escasea de señales. Pero, por ejemplo, a través de asociaciones, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aprender que, a imitar la risa oída o la risa vista. O, a, por ejemplo, con una canción aprender a marchar, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos escritos sí permiten cierto nivel de abstracción. Bien, entonces, algo interesante y que se ha visto y que puede llegar a estar vinculado con este concepto de neuronas espejo es el concepto de sincronía relacional. Esto es un concepto que ha tomado una vigencia enorme para explicar el desarrollo y principalmente las interacciones tempranas. Y es que nos hemos dado cuenta, ya no solamente a través de neuronas espejo, sino de sistemas de neuronas espejo, sino de otros mecanismos, que, lo que les decía, el entraime, el arrastre, la fisiología de una persona puede capturar la fisiología de otra persona. Y esos dos van a entrar en una sincronía fisiológica. Y no solamente fisiológica, sino conductual. Y no solamente conductual, sino emocional y subjetiva. ¿Sí? Generando, como que llevando a los niños en desarrollo hacia lugares o trayectorias de desarrollo. La tasa cardíaca de la madre sincroniza la tasa cardíaca del bebé, generando patrones cardiovasculares más saludables. ¿Sí? La tasa respiratoria. Por eso es tan bueno que la mamá duerma con el bebé. ¿Sí? O sea, el sacarlo del lecho, ¿sí? Terminar el de la cama es una conducta muy poco, muy peligrosa para el desarrollo de la, no solo de la relación, sino de la vida del bebé mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, necesitamos sincronía entre todas las señales sensoromotrices maternas y de la cría para que se puedan construir no solamente conductas sociales, sino fisiología y salud. Esa sincronía fisiológica está atada a una sincronía cerebral. O sea, es una sincronía cerebral, fisiológica, corporal, conductual, emocional y subjetiva. Y esto es lo que van causando hacia formas de desarrollo más o menos estables. Que damos empatía, emociones, etc. ¿Sí? Y esto explicaría un poco esos eventos que vimos de la tríada sincrónica que tiene que ver con cómo vamos jalonando la tensión conjunta. Y esto se ha concebido como uno de los principales factores para aprender, para desarrollar el lenguaje, por ejemplo. No tanto los componentes fonoarticulatorios, sino más bien los componentes semánticos y léxicos del lenguaje. No más inteléxicos semánticos. De identificación de objetos y los rasgos de objetos. Esto acá lo tienen conectado a través de una tecnología que vamos hacia adelante, vamos a ver, que se llama NIRS. Espectroscopía del infrarrojo cercano. Y lo que vemos a nivel de sincronías bioconductuales y relacionales, es que es uno de los fundamentos del apego, de la relacionalidad humana. Sí, del control emocional humano. Que la sincronía ocurre en la conducta, en la fisiología periférica, en las hormonas y en el cerebro. Son múltiples niveles de sincronía relacional. Y que esos múltiples niveles de sincronía relacional se pueden ver en relaciones de maternofiliales, románticas, de amigos, incluso con los extraños. Sí, esos son gran parte de los trabajos de Ruth Filman y son trabajos muy, muy bonitos. Aprender a bailar. Necesitas sincronías biorelacionales. Vean los muchachos que están atrás. Y esto no es actuado, ¿no? Es inmediato que la acción de Will Smith jalona el movimiento de cabeza de los que están atrás. Y van aprendiendo el ritmo. Y muchas conductas sociales que se dan en masa parece que están asociadas con estas sincronías bioconductuales. Un fenómeno que se desprende todo esto, es algo propio que ha surgido en neurociencia social, es el de hipercerebros. ¿Qué ha pasado? Nos hemos dado cuenta desde hace más o menos unos 10 a 15 años. No, menos, como 10 años. Esto es muy nuevo, además. Es que cuando nosotros vemos las personas interactuando principalmente bajo una situación de cooperación, la actividad metabólica y fisiológica, la actividad neural, comienza a sincronizarse entre diferentes áreas del cerebro. Entonces vemos acá cómo se están sincronizando diferentes áreas del cerebro. Y esa sincronía entre diferentes áreas del cerebro hace parecer que ya no estamos hablando de dos personas con dos cerebros separados, sino que estamos hablando de un nuevo sistema emergente, autoorganizado, que es un nuevo cerebro interconectado a partir de las conexiones, de las señales, de las conductas no verbales, incluso pueden ser verbales. Entonces aquí ya no son dos individuos. Vemos un grupo social con un cerebro mucho mayor, mucho más capaz, con procesos de conocimiento diferentes a los individuales. Esto nos hace criticar profundamente esa noción de el conocimiento como algo individual, el pensamiento, la memoria, la atención como algo dentro de la cabeza. Ni la memoria, ni la atención, ni las funciones ejecutivas están en el cerebro, ni dentro de la cabeza de cada una de estas personas. Emergen durante la interacción social a través de las sincronías bioconductuales y como hiperserebros. Por lo tanto, ni la evaluación debe ser individual, ni la evaluación neuropsicológica, ni debería, ni la evaluación educativa debería ser individual y tampoco la enseñanza. Tenemos que romper esa noción de individualidad tan clínica que se nos ha metido y tan cognitiva, y esa noción de las cosas metidas en la cabeza, la representación mental, la memoria como algo propio. Son siempre procesos compartidos. Y eso ya no nos había dicho Vygotsky hace más de 100 años. Bueno, no, alrededor de 100 años. Hay diferencias enormes en la actividad cerebral sincrónica en un ejercicio de cooperación, en uno de competencia. Y esto se ve también durante el desarrollo cómo va cambiando la actividad cerebral cuando las madres y los hijos cooperan a cuando se les deja haciendo tarea solo. Habiendo ese jalonamiento que les digo del desarrollo, lo que muchas veces hemos conocido en teoría vygotskiana como andamiaje. Entonces, el andamiaje sería el reflejo conductual y en el desarrollo, en el aprendizaje de una sincronía cerebral que se ha ido construyendo desde bebés. Esto también se le conoce como hipótesis del acauponamiento neural dinámico. Bueno, este estudio es muy bonito. Este estudio muestra que cuando un profesor, y espero que eso esté sucediendo en este momento a través de la conectividad del internet, cuando un profesor logra jalonar, logra acoplar, logra entrar en sincronía con los cerebros de sus aprendices, los aprendices recuerdan más y con mejor actitud los elementos o los componentes de la clase. Entonces, vean que esto también ocurre en los escenarios educativos. Estas son diferentes tareas. O sea, vemos que cuando hay mayor sincronía, principalmente en tareas de tipo empáticas cooperativas, los resultados también en áreas laborales y académicas mejoran enormemente para el equipo que para cada uno de los individuos. Bien, hasta ahí vamos a dejar esta parte. Y hay estudios que digamos que hayan trabajado un poco en...